Bienvenidos a la muestra gastronómica de jóvenes talentos de Santa Cruz de Tenerife 2023. Hoy nos sumergiremos en un festín gastronómico lleno de sabores auténticos y talento en cada plato, mientras descubrimos los secretos de la cocina de kilómetro cero de la zona de Anaga. Este viaje comienza en las cocinas, donde los corazones palpitan y los sueños emergen de mentes creativas y apasionadas. Nuestros jóvenes talentos del CIF Virgen de Candelaria y el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife se enfrentan al desafío de crear platos únicos con ingredientes locales. Bienvenidos a todos y a todas en este largo proceso que nos ha llevado a tanto trabajo y tantas horas de dedicación para la celebración de este certamen en el que hemos estado encantados de poder haberlos podido ayudar. Ha llegado el momento de decirles que habéis sido los seleccionados para representar en este certamen al Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife de Canza. Para el CIF Virgen de Candelaria ha sido un gran reto y sabemos que para ustedes también, por lo tanto ahora solo les queda demostrar todo lo que han aprendido durante estos meses y ponerlo a prueba. Ya estamos listos para presenciar cómo su creatividad y pasión se fusionan en el arte culinario. Es hora de preparar las cestas de la compra y adentrarnos en el vibrante mercado Nuestra Señora de África, nuestra recoba de toda la vida. Exploramos sus pasillos llenos de colores y aromas irresistibles. El mercado de Nuestra Señora de África es un referente desde el punto de vista de producto de gran calidad. Son muchos los recoberos, nos gusta llamarlo la recoba, son muchos los recoberos que generan una actividad económica allí y también es un punto absolutamente recomendable para el visitante. El visitante vacude el mercado Nuestra Señora de África porque quiere ver cómo vivimos aquí, quiere vivir una experiencia única. La zona de Anaga es una zona de Santa Cruz maravillosa que además queda muy cerca, aunque se vea, es una zona muy de campo, muy agreste, pero realmente está muy cerca. Entonces eso también ayuda a que el producto se conserve muy fresco porque realmente el recorrido hasta el mercado es muy pequeño. Es una compra más humana, más cercana y también de generar confianza entre las personas. Indiscutiblemente yo creo que lo que caracteriza el producto kilómetro cero en Santa Cruz es eso, es la calidad. Los chefs se han dado cuenta que el producto local, el producto fresco, es el producto que más calidad puede aportar a cualquier planta. Sandra y Alejandro son dos jóvenes apasionados por la cocina que prometen sorprendernos con una combinación perfecta de tradición y vanguardia culinaria. Han elegido para su elaboración el cochino negro, al que añadirán un toque dulce con miel, suave como la caricia de la brisa. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santiago? ¿Tienes tardo de cochino negro de la zona de Anaga? Sí, trabajamos con cochino negro de Anaga exactamente. Sería este de aquí. Buenos días. Buenas. Bien, estamos buscando una miel de la zona de Anaga. Una miel de la zona de Anaga, pues mira, precisamente tengo esta que es de tedera de la zona de Anaga que además tiene un premio, como una de las mejores mieles. Ramsés y Abel son dos alumnos ingeniosos que nos impresionan con su atención en los productos locales. Para su elaboración han elegido un fresco y delicioso atún, invitándonos a viajar por sabores marinos y alternales. ¿Queríamos atún, 800 gramos? Sí, tiene buena pinta, la verdad. Es lo bueno del mercado, ¿no? Que tiene todos los productos frescos, bueno, cómo te lo hacen, cómo lo cortan. Y por si fuera poco, lo acompañarán con la auténtica papa borralla de Anaga, cultivada con dedicación y amor a la tierra. La verdad es que sí, esta tiene muy buena pinta, las papas borralla, que yo creo que estas son de Anaga, ¿no? De la cumbre. ¿Ha trabajado con ellas o algo? Sí, pues alguna vez las he usado para algún potajito y me han quedado bastante bien. Andy y Enrique, dos chicos enérgicos y alegres, llegan dispuestos a conquistar nuestros paladares con su creatividad y destreza. Para su receta, han elegido el suave y delicado puerro, que aportará un toque de elegancia a sus creaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ver el puerro? Sí. Es Anaga, ¿verdad? Sí. Ya lo tendríamos. Y no podemos olvidar el charme, un tesoro del océano que nos transportará a las profundidades de la gastronomía canaria. Enrique, ¿qué te parece el charme? Ponemos una pinta, ¿no? Podemos dividirlo con el plato. ¿Y el qué tamaño lo quería? Es medianito, más o menos. ¿Medianito así o como ahí? Sí, así. Está bien. ¿Vamos a ver lo que pesa? Sí. Mejor de ahí, ¿sá como lo tomo? Sergio y Daniela, dos talentosos creadores gastronómicos, nos mostrarán su habilidad para realzar los sabores más singulares. Los berros y la morena serán los protagonistas de su plato, transportándonos a la frescura y riqueza de nuestros mares en cada bocada. Hola, buenos días. Morena, por lo que veo, aquí tienen, ¿no? Sí, tengo esta. ¿Tú es Anaga? Sí, me viene de Anaga. Vale, perfecto. De la costa y tal. Sí, hombre, de aquí procuramos que sea de cuanto más fresco, cuanto más cerquita, mejor. Además, de Anaga tiene muy buena calidad. Hola, buenos días. Bueno. ¿Tienen berro? Berro, sí. ¿Y de qué zona son? De la finca de Las Carboneras. Ah, de Anaga. De Las Carboneras. Sí, bueno. Prepárense para disfrutar de una experiencia llena de contrastes y sabores auténticos. Nuestros jóvenes no estarán solos en esta aventura. Contaremos con la experiencia y los importantes consejos de tres reconocidos chefs, quienes serán guías para nuestros participantes. Pedro Nel es propietario del restaurante Eterio y en su cocina combina la frescura de los productos de la tierra con toques de fusión cultural en un restaurante que ha recibido reconocimientos como un Sol Repsol y que ha sido recomendado por la prestigiosa guía Michelin. Alberto González Margallo es chef de San Sebastián 57. elegido como el mejor chef de Canarias en 2018. Su cocina sutil combina tradición y modernidad, siempre utilizando productos de la más alta calidad. Nacho Solana, reconocido cocinero, con una amplia trayectoria en la cocina tradicional creativa, dirige en Santa Cruz de Tenerife, los restaurantes La Esquina y La Fula Gastromar. Y como no podía faltar en esta experiencia culinaria, contamos con la participación de una verdadera maestra en el arte del maridaje. Erika Sanz. Ha llegado el momento más emocionante. Nuestros estudiantes se pondrán manos a la obra para dar vida a sus creaciones. ¡Comenzamos! Se ven muy bien, son de anaga cosechadas allí y la verdad que se ven frescas. ¿Alguna vez ha frito una papa negra? Sí, tienen fama de estar malas fritas, pero la he frito y sabe muy bien. Usamos las papas y la morena, pero además vamos a usar otros productos de anaga, ¿no, Sergio? Sí, vamos a utilizar el berro, la castaña. A ver, ¿con qué parte del plato estás empezando? Estoy comenzando con las chips de papa negra. Estoy aquí pelando la batata para hacer el cremoso de batata. Vale. Para después ponerme a calentar la leche de coco, ¿qué vamos a hacer con el puré? Pues voy a ir poniendo el aceite en el fuego para poder freír las papas. Vale. ¿Sueles cocinar con productos de kilómetro cero? Sí, sobre todo verduras y pescado. ¿Cómo vas a elaborar la carne de cochino? La acabo de cortar y quitarle la mayor grasa que tenía. La acabo de meter en una bolsa de vacío y ahora le voy a empezar a poner las especias para que coja sabor y la dejo cocinar 18 horitas más o menos. Pues yo estoy escaldando la verdurita para la huerta de tu cochinito. El pescado está fresco y se nota a la hora de cortarlo, que no está tenso ni nada. Producto de calidad. ¿Por qué se te ocurrió meterte a cocinar? Porque lo he visto desde pequeño en mi casa. Mis padres tenían un negocio de comidas para llevar y pues ahí cogí la idea. ¿Y tú? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues yo desde pequeño siempre me ha llamado la atención cocina. Y cada día quieres aprender más, innovar más. ¿La primera vez que trabajas con atún? Pues sí, es la primera vez que trabajo con atún. No lo habíamos podido trabajar antes en clase. Lo único que hemos trabajado ha sido bacalao, ¿no? Prácticamente. Sí. Y un poco de lenguado también. Y poquito más, ¿no? Sí, pero básicamente lo bueno del atún es que puedes sacarle múltiples aplicaciones, ¿no? ¿Y a ti de dónde te nació el amor por la cocina? Por mi abuela y por mi padre. Porque son los que más cocinan. Y siempre me ha gustado. Y desde chiquitito, pues nada, pues a cocinar. ¿Y tú, Sandra? Bueno, me gusta cocinar porque lo asociaba al arte. Y entonces me gustaba plasmar mis ideas en los platos. Como soy un poco introvertida, la comida me permitía entablar una conversación alrededor de la comida, ¿no? Así te recuerda un poco a la familia cuando se reunía los fines de semana. Y estaban todos juntos contando historias y comiendo ahí y hablando alrededor de la mesa. Pues eso despertó mi pasión por la cocina. ¿Qué opinas de los kilómetros cero y los productos de anaga? Son productos, la verdad, bastante buenos en sabor y proporcionan mucho al plato, la verdad. Debería de trabajar más con productos de kilómetros cero, sí. Y más de una tierra tan buena en sabor como es de anaga. Aparte de anaga, son productos que representan a Canarias, como el gofio, que vamos a usar para la morena. Por cierto, Sergio, ¿por qué te dedicas a la cocina? Porque engloba todas las artes en general, en plan la escultura, la pintura, la gastronomía en sí, que también es otro arte, bastante grande y poco estudiado. ¿Y por qué te dedicas tú a la cocina, Daniela? Porque siempre me ha gustado desde pequeña trabajar con las manos y cuando descubrí la cocina vi que podía jugar con los sabores, las formas. Mientras los platos cobran vida en las cocinas, Ángel nos deleita con su creatividad presentándonos un cóctel innovador, para el que ha utilizado ingredientes locales de la zona de anaga, como son los burgados, que complementan a la perfección los sabores de los platos de esta muestra. Cuéntame, Ángel, ¿qué has preparado y cómo se llama el cóctel? A ver, el cóctel se llama Burgado Experience. Básicamente es un paseo por la naga. Empezamos desde Benijo, donde hemos recogido una alga Codium y hemos preparado una soda con esta alga Codium y una base de ron blanco con sirope de miel de caña, jugo de lima y terminado con la soda de alga. Después le hemos puesto un aire que hemos hecho a base de burgados en la parte superior y polvo deshidratado de burgados. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de hacer aire de burgados y polvo de burgados? No lo he probado todavía, pero me parece súper original mezclar un cóctel con el mar. La idea era darle también un punto a anaga y qué mejor que burgados y alga, que representa. Y bueno, el toque estrella es que le hemos ahumado la copa con pinocha, del mirador de los pinos de Chinamada. ¿Qué tal, Erika? Súper original, muy loco y arriesgado. La verdad que no había probado nunca un cóctel que me supiera tanto amar. Gracias. Es muy original y el toque ahumado de la pinocha, excelente. De hecho, además, como para acompañar una carne, iría perfecto. Una experiencia única que te transportará a las playas de anaga. Bueno, ¿qué tal ves, Jorge? Buenas. ¿Bien? Bien, estoy con el crujiente de mi lluvia. Este ya tienes un par de muestras, ¿no? Sí. ¿Qué tal, te ha quedado bien crujientito? Sí, sí. Así, para que se pueda poner bien como teja. Y estás con el prensado, ¿no? Sí, ya estoy desmigando esto para prensarlo, enfriarlo en un abatidor y terminarlo. Bueno, va a quedar, tiene una pinta fantástica, seguro que va a quedar genial. Seguro que sí. A ver cómo vais con todo esto por aquí. ¿Cómo buscasteis y os ocurrió este plato para utilizar nuestro producto? Es un producto muy típico de anaga, yo soy de ahí, de la zona de anaga. ¿Cuánta de dónde, dónde? De Marí Jiménez, de Valle Crispín. Y son productos muy típicos de ahí, también las verduras son productos muy típicos, ahí está todo rodeado de anaga siempre de huertas y de un montón de producciones. Y aprovechamos para utilizar las huertas de anaga, como tenemos referencia, y las carnes, que son muy típicas. ¿Qué estáis haciendo por aquí? Contadme, ¿qué estáis preparando? Darme una idea del plato que vais a preparar. Estamos preparando el confitado del cherne, esperando a que suba la temperatura del aceite. Vale, ten cuidado que no te suba mucho, si no pasamos de confitado a frito. Eso no queréis, ¿verdad? No. Además, me imagino que este cherne habrá entrado por el puerto de Santa Cruz. Sí. Efectivamente. Fantástico, ahí en el mercado de nuestra ciudad de África, tenemos aquí todos los pescadores, bueno, vendiendo lo mejor que traen del mar. ¿Y esta leche la vas a calentar? Sí. La vamos a calentar. ¿Y la vas a usar como una base o va a ser la mezcla para algo? La mezcla para el cremoso de batata. Ah. O sea, la batata no va a llevar nata, ninguna grasa, sino la leche de coco. No, sí, la misma... Creo que le va a dar muy buen sabor, ¿no? Exacto. Tú estás con la aburrición, ¿no? Sí. Son las papitas negras. Sí. Ahora las vas a freír y después que me comentabas... Voy a dorarlas un poco. Y después las voy a hervir en caldo de verdura con un poquito de tomillo, para darle sabor. ¿Qué verduras utilizaste para el caldo? Puse apio, cebolla, ajo, puerro y... ...de zanahoria. Suena bien, suena bien. Y por aquí estás con la morena. Sí. Que te viene hasta caliente el aceite y lo puseamos. Vale, claro, de eso siempre hay que esperar un poquito. Y me comentabas también que tenías un pesto canario, ¿no? De berro. Sí. Cuéntame, cuéntame. Está aquí. ¿Cómo lo hiciste? Pues berro, castaña, guisadas primero, el berro clarificado y emulsionado todo con aceite, ajo, pimienta y sal. O sea, que te mantiene el picantito del berro con el ajo y demás, tiene que quedar bien sabroso. A mí me gusta muchísimo. Esa combinación de sabores intensos para que no se coma la guarnición el sabor de la morena. Eso es lo muy interesante. Una buena papa conseguiste, ¿no? ¿Esta es de anaga? Sí. Esas son las... Están muy bonitas. Las papas negras, sí. ¿Y con ese burrito qué vas a hacer? La parmentier. La parmentier, vale, perfecto. ¿Cómo la vas a hacer? Cuéntame un poquito. La vamos a... ...rahogar toda, la de la papa y... ...el puerro, la cebolla. Vale. La cebolla. Y luego vamos a hacerlas en esferificaciones. Ah, muy bien. Lo bueno de los esféricos es que tengan una capa muy, muy finita y que no la notemos. Apenas con la lengua y la parte y el paladar nos explote la boca y nos llene de sabor. Esto va cogiendo buena pinta. Sí. Buen olor y seguro que va a coger un buen sabor. ¿Esperamos? Seguro que sí. Ánimo con ello. ¿Cómo os sentís con el plato? ¿Os sentís orgulloso? ¿Habéis visto que el sabor y el feeling se consigue? Sí, sí. Hay una mezcla de dulce y salado, pero está conseguido. ¿Os gusta más el trabajar nuestro producto, la cocina canaria? Personalmente, sí. Me gusta más. Así respetamos un poquito también las tradiciones. Si no, las perdemos. Exacto. Además tiene muy buena pinta, sí. Tú vas a trabajar con el atún, ¿verdad? Sí. Vi que lo maceraste un poco, ¿no? Sí. Te quitaste un poquito de aceite, pusiste ajo, pusiste algunas hierbas también. Sí, romero, orégano, comino. Eso le va a ir muy bien. Y ustedes veo que son bastante conocedores del producto de Anaga, ¿no? Del producto canario. Sí. Eso está muy bonito que lo empiecen desde esta formación, defender el producto que tenemos aquí, el producto local, porque a veces nos vamos hacia lo foráneo, a lo extranjero. Cuando no conocemos lo que tenemos y valoro muchísimo lo que están haciendo, sobre todo el trabajar con los mojos, trabajar con el producto de aquí. Pues listo por la parte de Anaga, los humedales, te has metido, has visto los berros ahí creciendo directo. Que eso da vida y que este es el producto que yo quiero trabajar. Claro. Nuestras cositas que están ahí frescas, la verdad es que es muy bueno. Y que de iremos a las castañas. Y por la calle. El mejor cierre para una experiencia gastronómica inolvidable es sin duda un buen café. Y para ello contamos con la intervención de Cristian, alumno de servicios. Sorprende con su destreza y arte en la mesa presentándonos un típico barraquito de las islas con una técnica artesanal que refleja su esmero y pasión por los detalles. Esta creación se convierte en el acompañamiento perfecto para los platos, agregando un toque visual que potencia la experiencia culinaria en su totalidad. Cristian nos propone un Saperoco Aeropress para degustar después de nuestra comida. Lo ha elaborado con café, agua, leche, licor 43, leche condensada, corteza de limón y canela molida. Cuéntame, ¿cómo has elaborado el café? Pues en este caso hemos hecho una preelaboración con la leche condensada y el licor. Primero le hemos echado el licor y luego por la densidad ha bajado la leche condensada. Acto seguido pues hemos continuado con emulsionando el café a través del Aeropress que es una máquina por la cual puedes hacer el café a presión. Y en este caso lo hemos emulsionado pues con canela y limón para darle ese aroma al café. Luego acto seguido hemos echado la crema de leche con la propia leche y hemos pues terminado con el café y terminando acto seguido con la crema de leche final para así tapar un poco lo que manche del café. La presentación también es súper bonita y me encanta la copa. Muchísimas gracias. Como queda el café infusionado se nota como más típico el café. Muy rico también. Pues muchísimas gracias. A ti. Sandra y Alejandro nos han sorprendido con su especial cochinillo en la huerta. Un plato en el que han cocinado cochino negro a baja temperatura con adobo y especias al que han añadido un poco de miel negra de anaga. Han acompañado la propuesta con una tierra de morcilla salteada a la que han añadido verduritas al dente y como guarnición papas bonitas y tomates cherry asados en provenzal de tomillo y romero. Han decorado con un crujiente de millo con ralladura de remolacha y almendra que aporta el aroma y sabor de la tierra. Ya hemos visto el proceso, la elaboración y mirad el resultado. Cromáticamente queda muy llamativo. El negro destaca sobre el fondo del plato blanco. Esa huerta, esa tierra de morcilla con la huerta que han creado. Nuestra papa negra, el prensado cochino y la tejita de millo. Tiene un aspecto realmente agradable. Y el olor así lo dice. La verdad es que tiene buena pinta. Bueno, vamos a ver y vamos a probar también la parte del gusto. Tenemos aquí el propio jugo de la tarrina de cochino. Vamos a ver con la papita cómo queda. Tiene mucho sabor y además consigue, tiene un toque de dulce también muy agradable. Está muy bueno y vamos a ver la parte vegetal, lo que es la guarnición. Realmente el conjunto es muy armónico. Queda muy rico, la guarnición te transmite esos sabores de la morcilla, los vegetales, esa frescura. Las papas están muy bien cocinadas, el cochino muy tierno, muy suave, con mucho sabor. La verdad es que es un muy buen plato. Ramsés y Abel nos presentan su deliciosa creación. Lingotes de bonito canario con cremoso de batata, tierra de mojo rojo y chips de papa negra. En esta receta los jóvenes combinan hábilmente el bonito canario con ingredientes autóctonos para crear un plato excepcional. Han preparado los lingotes de bonito canario cocinados al vacío con aceite de oliva, tomillo, ajo y pimienta negra. Bueno, vamos a probar este plato que han ejecutado los chicos. La presentación es perfecta. Me impresiona que unos jóvenes que están empezando sean capaces de hacer esto. Esto ya es de un chef profesional, los chips de papa están perfectamente crujientes, muy bien puestos. Veo que han utilizado también algunas florecitas para darle un punto más vistoso. El mojo está justo sobre el atún con algunas chispitas que han puesto por los lados. Y luego, pues aquí vemos una cremita de batata que han hecho con leche de coco que está espectacular. Un sabor impresionante. Vamos a ver. La cocción del atún, como podemos apreciar, es perfecta. Les ha quedado rosadito por la parte interna, conservando sus jugos. Y yo creo que esto es un plato que no tiene pérdida. Es un plato de restaurante puro y duro. Está exquisito. El mojo muy bien ejecutado. Con ese punto ideal del comino. Un punto de vinagre perfecto. Han utilizado un aceite de oliva suave. Por lo tanto, no están mascarando los sabores. Para mí es un plato muy correcto. Los chips de papa. Hablan por sí solos. Crujientes. Para mí es un plato espectacular. Y que lo hagan chicos tan jóvenes. Ya es más de aplaudir. Sergio y Daniela nos sorprenden con su creatividad. Transportándonos a través de sabores y tradiciones canarias. Con su plato Esopo de Anaga. Los participantes han preparado un mojo rojo de castañas con pimiento rojo. A continuación, han frito una sabrosa morena. Y la han acompañado con gofio sobre un pesto de berros y queso de cabra. Un plato también con un cromatismo llamativo. Fondo negro, juega con los pétalos de flores. Ese mojito de castaña y pimienta palmera. Tienen ese pesto con la castaña también y el berro. Que seguro que le va a dar un contraste picante. La papita negra en otro tipo de cocción. Y la morena. Ahora, estéticamente es llamativo. Hay que ver también las texturas y los sabores. Vamos a desmontarlo un poquito. Aquí. Vamos a ver cómo está. Notáis cómo cruje, ¿no? La morena frita siempre tiene que estar crujiente. Vamos a ver el gofio como elemento de fritura. Vamos a ver cómo están cada uno de los elementos. La papa está bien gocinada. El pesto está sabroso. Y para la morena va a combinar muy bien porque, como tiene mucha potencia y la morena también es un pescado bastante intenso, pues ha quedado muy bien. El conjunto de sabores queda muy rico. Las diferentes texturas combinan muy bien. La morena está bien jugosa, crujiente. El gusto le complementa, pero no anula el sabor de la morena. Yo creo que es un muy buen plato. Andy y Enrique nos presentan su interesante propuesta que han denominado el buen sabor a mar, que han combinado con varios condimentos de la tierra y con unas riquísimas batatas confitadas de anaga. Los alumnos han encurtido unos deliciosos rabanitos y han elaborado un parmentier con el que han hecho unas esferificaciones que descansan sobre una salsa de azafrán. Han confitado el lomo y aromatizado con ajos y guindillas y lo han coronado con un coral negro hecho con tinta de calamar. Aquí vemos el cherné, tenemos el rábano, la batata, producto canario. Estamos utilizando producto de proximidad, que es lo esencial y lo importante. Así cerramos el círculo de la economía en un solo plato. Vamos a probarlo, vamos a ver el punto del cherné. Es importante ver que lo hayan confitado, que lo hayan cocinado en aceite de forma correcta, que es el protagonista del plato. Veis que sale la piel perfecta, eso significa que está de punto perfecto. Vamos a cogerlo con un poquito de esta cremita de aquí, un poquito de parmentier y vamos a disfrutar seguro. Muy bien de punto, muy bien de sabor. La batata está cocinada perfecta y han acertado con el punto del cherné, que es lo más importante. Si se nos queda crudo o si se nos pasa, es cuestión de apenas escasos minutos. Así que, buen trabajo chicos. Así es Alberto, es necesario elogiar el uso de ingredientes locales que respaldan el ciclo de la economía y promueven la sostenibilidad. Estos chicos están llevando la cocina a otro nivel. Y ahora, el momento más esperado ha llegado. Es el instante en el que se reconoce el esfuerzo y la dedicación de nuestros talentosos participantes. Las autoridades y los tutores se unen para poner en valor su arduo trabajo y compromiso a lo largo de esta muestra. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la entrega de diplomas de la muestra gastronómica de jóvenes talentos de Santa Cruz de Tenerife. Espero que sea un acto sencillo, pero que no olviden nunca, porque al final esta muestra se ha hecho para que ustedes mejoren su formación y también para dar a conocer el producto local que es muy bueno en nuestra capital. La muestra gastronómica de jóvenes talentos de Santa Cruz de Tenerife 2023 nos ha mostrado el potencial y la pasión que late en el corazón de la cocina de la capital de Tenerife. Con cada plato hemos saboreado el prometedor futuro de la gastronomía local. Anaga, con sus productos de kilómetro cero, se alza como un tesoro culinario que encierra la autenticidad y riqueza de nuestras tierras. Enhorabuena a todas y todos los participantes. Su pasión, creatividad y dedicación han dejado una huella imborrable en cada plato y en nuestros corazones.